Peggy 16 Peggy 16 Peggy 16 Peggy 16 Peggy 16 Nos cuenta que los ogros de su tribu, debido a escasez de alimentos, están cometiendo canibalismo y es algo que a él le horroriza. Nos pide que acabemos con ella ya que él está débil y así sus hermanos podrán seguir adelante con un nuevo líder de clan. Dicho esto, comenzamos el capítulo 11. Vamos a continuar, vamos a continuar, a ver, misión. ¿Qué tenemos que hacer? Medidas desesperadas... Mata a Zola, la jefa ogra y arrebatale el toque ceremonial. Uno de los ogros estaba dispuesto a hablar. Dugar afirma ser uno de los pocos ogros que ha logrado mantener la cordura y posiblemente el único. Los ogros han sucumbido a las órdenes de su líder Zola, quien, trastornada por el hambre y las pesadillas, ha recurrido al canibalismo para mantenerse con vida. Dugar, me ha pedido que haga algo que él no puede hacer, acabar con la vida de Zola y así poner fin a esta existencia brutal que me ha pedido que traiga el toque como prueba. Hoy estoy leyendo mal, empiezo mal. Cuando empiezo mal, acabo mal. Es un hecho. Vale. Esto ya lo vi, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Rei Dorada, además? Vale. A ver, cuidadito por aquí. Plata. ¡Bah! A ver, cuidadito. ¡Mierda! ¡Fua, fua, 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 fua! Todos ahí. Por suerte es uno, uno que es rápido. Vale, todo es a por él. Por nascito, ni espla. Toma, pa' ti. Tú no puedes hacer nada. Bueno, no puedes hacer nada. Está con los cánticos, eso ya es mucho. Pero hay que decirle que no puede lanzar ni esqueletos, ni reducir defensa, ni esas cosas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! Vale, tú, amigo. ¿What? ¿Dónde estás? Tenemos ya tres cánticos, muy bien. Pues nada, vamos a coger, vamos a lanzarle. Vale, esto pa' ti. ¿Pero atacar? Uy, esqueletos de Chichainabo, que no atacáis. ¿Esto qué es? ¿Peridotita? ¿Peridotita? Eh... Es un tipo de gema, muy bien. Ahí, pa' ti. Sure. Bueno, pa' ti, no, pa' mí. Vale. Uy, 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 uy. Chichito, por favor, gracias. Espera. Vamos a ver qué hay por ahí abajo. ¿De dónde nos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Que tengo dos ogros! ¿Os atraigo o qué hago? Espera, vamos a ver pimbo que hay arriba. ¡Qué marion que soy! ¡Yepa! Ah, eso es pa' salir del mapa, ¿no? Hay que acabar con Zola. Zola tiene... Está por ahí abajo, seguro. ¿Dónde hay orcos está Zola? ¿Dónde está Zola hay orcos? Hay ogros, perdón. Este lo tengo muy mal, ¿eh? Hola, amiguitos. Que me van a irse a matar. You do, my friend. Tuvo un pasito para alante, María. Ay, la madre que me parió, que ustedes lo han pegado. Se lo voy a poner en defensa. Un gritito de los míos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya ha muerto el uno. Pues nada, todo es a por él. Ay, 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 ay. Que este no lo mata, tu. Eh, pues no. Eh, por ahí. Mierda. Vale, levanta. Bueno, nos va a tocar hacer un descanso. Que arda. Qué rápido se ha levantado, eh. Este está reventado, pero ¿sabes lo que es reventado? Pues reventado está. Vamos a mirar un segundo aquí por aquí abajo. Y si eso nos aprovechamos y descansamos. Vamos. Qué... Son brutos estos. Ay, 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 ay. Vámonos. ¿Nos cojo a todos? ¿Nos vamos aquí? ¿No? Qué tabuleado. Qué bueno. Es que eso de que el tab sea para resaltar los objetos, tío. A ver, vamos a descansar porque esto me necesita descansar ya. Decidí descansar. Vale, recuperado, chachi. Vamos a ver. Nos ponemos... Sí, nos ponemos así. Voy a ser discreta. Muy bien. Hay solamente dos. Pues entonces los voy a tener con por un nacito. Hola. Hostia. ¿Esto qué es? Pago de la autoridad que me estás contando, tío. No. Ya me van a matar y me he guardado. Ay, el capítulo de hoy va a acabar rápido. ¿Qué es lo más? No sé, no sé. No sé. No sé cómo lo hijo Quile. No sé. No sé, no sé! No sé, no sé. Por tu palabra. Ya está, ¿qué te ha pasado? ¿Qué hechizo es el que nos ha lanzado el cabrito? ¿Se ha desputado? ¡No hay que matar! Pero eso no es... ¿Está atragando este? Vale. Por nada... Ehm... ¡Ibred! ¡Mmm! ¡Que este me tiene muy poco aguante, tío! Es que es algo que te digo. Tú salgo corriendo Ya ¿Lo ha resucitado? ¿Qué dices? No Sí, vamos, voy a morir ¿Yo? ¿Qué? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Proponar, pegar a alguien? No he probado la explosión, la verdad es que no sé Vamos a dejarlo así y a ver cuánto aguantan las calaveras A ver, es de manera que no estemos con nada aquí Hi Este uno lo ha lanzado... Este podía levantar... No puede levantarlo... Ah, eso es cuando estaba herido. Vale, pues nada. Pongo así... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Joder, druida de mierda, tío! ¡Hala! No mola, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? ¡Maldito druida, tío! ¿Qué más me lo ha hecho pasar? El descanso no valió para nada. ¡Maldito druida! Estos dos han subido de nivel. Muy bien. Vale. Sí. No. 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 nivel de velocidad para los ataques a distancia por lo cual como él siempre se queda un poquito más retirado vale va de lujo porque así los otros como por ejemplo esta muza vale dispara más rápido tiene sus ventajas esto está peta de oglus tío, esto da asco, que no puedo hacer nada por suerte es uno a ver boner, pégale tú también este lleva ya dos cánticos la ha tomado con boner ahora por lo que se ve a boner me lo han reventado eh literalmente joder no llega a ver ahí si esto aún no lo he probado a ver qué tal está bien vamos a ver se lo canta dos estrofas pero como se ponen las estrofas tío aquí coño che mira a ver a ver este es el que quería poner este también espera ahí no este que es el que esta es la que regeneraba vida ah no, dabas fortaleza y voluntad vale, pues mira, lo volvemos a poner 1 no mmm no bueno, vamos a dejarlo estándar como estaba este 1 y aquí el 2 vamos a hacer... pam pam pam... no sí bueno esto lo puedo quitar y aquí en este ponemos el uno, dos... sí, la verdad es que... así, pim 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 ok sí, vamos a darlo así para probar de momento me quedo con el B este sería el A, este sería el B, ¿no? vale vamos a probar que no quede uy, vale, que me he ido a los heces a ver, oye, este es de una partida muy mala, eh creo que muy mala vamos a ver aquí, por aquí hostia, hostia, ¿qué es eso? mocos verdes, mocos verdes vamos a ver todos por aquí gracias no 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 Esto ya se ha quedado sin... sin nada Este ya lleva tres cánticos, vamos a soltar aquí, que nos ayuden un poquito ¡Ostras! Bien, vamos a coger lo que me he dejado aquí. ¿Más escaleras de bajada? Joder... Bueno, dinerito, no está mal. Vale, aquí había algo, ¿no? Vamos a ver un segundillo qué es y volvemos porque ahí atrás nos hemos dejado... ¡Uy, Dios mío! Esto es inmenso. ¡Hala! Me encuentro en el nivel 3. ¡Ah! Mira... Caenua está aquí. Aquí es donde está el foso, que eso lo tenemos en la planta de arriba, o sea, el nivel 2 y estamos en el nivel 3. Pues aún se puede bajar un nivel más, ¿eh? No voy a ir aún por ahí, vamos a ir. Aún hay un nivel más. Aún hay un nivel más. Porque hay una escalera de bajada, así que... Eso es que aún podemos bajar más. ¡Oh! Tira para atrás. A ver... Ahí... Cogemos a nuestra amiga... ¡Ah! Vamos a hacer un guardado rápido. Y es que estoy reventado. Voy a intentarlo, pero... Me van a matar, obviamente, pero bueno, vamos a intentarlo y ya está. Pedazo de variza que me han pegado, ¿sabes? Qué asco. No hay problema. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Bounder... No puedo mover ahora. No puedo mover ahora. Tú tus burbuitas. A ver si conseguimos algo, tío. No le he hecho nada. No, 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 vámonos. Si llegas es tóxico. Sí. No, 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 vámonos. No, algo que la pueda hacer caer. No, no, vámonos. Hostia. ¿Esto qué es? Está bien. No, no, vámonos. No, vámonos. Sí. No, vámonos. 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 Vámonos. No, vámonos. ¡Ostras! No puedo hacer más. Ya está, no le ocurra más. Eres un paquete. No puedo hacer más. No puedo hacer más. ¿Qué? No puedo hacer más. 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 a este no cura a nadie ala tío por fin por fin esto que es mira el torque el famoso torque medidas desesperadas he matado a Zola la jefa de los ogros solo falta contarle a Zulgar que el trabajo está hecho madre mía que paliza por favor que paliza me han curtido todo el lomo después de esto necesito unas vacaciones a ver que no hubiera ninguno más si que hay más eh el 1 tío vamos a hacer un guardado rápido te das hora pero si ya no tienes nada de los ogros los guerreros aún están aquí dándolo todo ahora que bestia el pavo no este se está cebando con bognar eh ah ah eso se hace va con bognar madre mía me tenía ganas destino a la vez no 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 me estoy Despejado esto que es. El conde de bosque de Yem. El canico de destreza. Oh, para la pava. Lo pago por un malcito. Esta. Que bueno, no? Que bueno. Aquí donde estaba este hombre? Bueno, este hombre. Este gordo. Voy a guardar un segundo. No sea que el cabrito este ahora nos venda. Bien. Bien. Pues ya está. Medidas desesperadas. Hecho. Vale, pues nada. Vamos a seguir. Por los caminos. Como se llamaban? Los caminos como? Por los caminos interminables. Uy, se me salen mal. Espera. Ya está. Tenía una pelusilla. Justo donde estaba. La aguja óptica del. Del mouser. Pues nada chicos. Pues ya está. Había una escalera de bajada, no? En algún sitio. ¿Dónde era? No, aquí. Vamos a ver que hay una planta más abajo. La verdad es que tengo que reconocer la partida de hoy. Está siendo muy mala, eh. Por lo menos a mi me da la sensación de que está siendo muy mala. ¿Esto es algún tipo de laboratorio? La escena embrujada. U, u, u. Uy, me he equivocado. Ahora. ¿Esto qué es? Pasión de fusión, esencia vital Uy, esto cuando lo he cogido yo Ahora miraré A ver, cuidadito aquí Que no nos pillen, tío Wey, 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 wey Ahí hay un moco Voy pasito a pasito Por si sale alguna trampa o algún bicho No por nada en especial Un troll Bueno, si es uno, cae rápido Si son dos, ya cuesta un poco Pero si es uno, cae rápido Aquí vamos a tener que descansar, por obligación No queda otra Espera, primero vamos a ver qué era eso ¿Esto qué es? Intelecto, tradición Ligera 7 Ah, pues un 3 Pierdo todo esto, pero claro Gano intelecto y gano tradición No sé yo Bueno, la de este es una mierda, ¿eh? Sí, se la voy a poner a este Porque la de este hombre es Malísima Malísima Por si Eso lo dejo ahí Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Lo dejamos así Vale, vas a descansar, venga Esos pilares de la eternidad Qué bonitos son Ahí Valguarte Bien, 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 bien A ver Mira Prestigio 3 Seguridad 4 Seguridad hay que subirla Muy bien Completado ¿Esto qué era? Torreón principal Muralla exterior De esto no puedo hacer nada, ¿no? Ah, sí Cabaña del vigilante La cabaña del vigilante Vigila las tierras salvajes Próximas al baluarte Al mejorar la cabaña Se asigna una bonificación De habilidad de supervivencia Al descansar En el jugador brillante Y también Permite acceder al guardián Que ofrece recompensas De alto nivel Pistas boscosas La constitución y el elitismo Al descansar Tiene un buen fogón El hogar El laboratorio Estanque del patio Ya, ya, ya Y esto en general ¿Qué es lo que hace? Para hacer como aquí Que dice casi todo Necesito principalmente El torreón Así que voy a hacer primero El torreón No puedo hacer nada Tres días Tengo que dejar pasar Vale Bueno Por lo menos Hemos hecho algo bien Pues nada Vamos a ir a Primero a por el troll ¿No? Sería lo mejor Vamos a traer el troll Bueno, espérate Vamos a ponernos Mejor a todos Así ¿No está el troll? No está Ah, sí Está ahí Eh, eh, eh Que son dos Al loro A ver Que se acerque primero No Son más de dos Son tres Bien Bien Los de abajo Nos han enterado Chachi Me ha salido buena Yo آ Bien 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 Voy a atrayar a los otros dos. Coño, que me lo ha pillado la primera. ¡Vamos! 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 ¡Following your lead! Hay esa fortaleza. Durante nueve segundos. Durante seis segundos. ¡Vamos! 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 No, ese no. Bueno, da igual. Joder, no le hacen nada, tío. Qué piel más dura que tiene el pavo, madre mía. Pero es pesada, bueno, se la voy a poner a Boundar igualmente, y luego le echamos una visual. Otro troll, esta peta de trolls, tío, esto da asco. Me están trolleando. Todos aquí, venga. No. 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 Este ya queda. No tiene falta. No. 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 Oye! Bueno, da igual. No. Babosa negra. Troll. Ah, mira. Troll. 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 En algún momento que era. Hostia, cazo crítico. Tengo una bagosa negra. Por nada, chico. Vamos, Bognarcito. No, no. Mierda, me he equivocado de botón. Ahí. Hola, ¿y ese tipo de bagosa jerosa que hay ahí? Hostia. No llega por nada, pues... Llegarle a esta. ¿Cómo puedo ayudarte? Me he acostado, ¿eh? No me hagas mal. Me he acostado, ¿eh? No. No. Hey, Gord. You're not getting from me. Ahora... Mierda. Ahí la he cagado, eh. Ah, sí. Primero todo es así. Vale. Esta. 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 Mira, ahora sí ves. Cuánta tropa. Voy a bajar esto a la normal. ¿Esto dónde lleva? ¿Más bajada? Madre mía, tío. Mira, esto a ti. Una ballesta. ¿Esto cuánto hace? Ah, pero hace menos daño. De todas maneras, se lo vamos a poner a ella. Echamos un vistacito. ¿Qué es eso? Troll, madre mía, hay un pavo ahí todo reventado, hecho polvo. Vamos a ver. A ver, esto al final no me interesaba, esto tampoco. Tengo una trampa esta. Lo que no sé es por qué las trampas las equipa luego Bognar. Tendría que equiparlas la persona que ha desactivado la trampa, ¿no? Diría yo que es lo más lógico. No sé por qué estas y las cosas que iba a hacer yo. Así la ballesta con ella. Hago menos daño. Bastante menos daño, ¿eh? Tengo un punto más de precisión. Pero soy más lento. ¿Y tú? Con tu arma. Esta arma era muy lenta, ¿verdad? Extremadamente lenta. Vamos a hacerlo así. Vamos a probar. Si así al ser un poquito más veloces, tenemos más índice de daño. Vamos, por norma general debería de ser así. ¿Dónde estaba la gosa? No me acuerdo. Ah, y espérate. Hay que subirla de nivel. Vale, le he subido interrupción a la ladrona. Bueno, tienes un mayor índice de interrupción. Eso quiere decir que a la hora de atacar, pues, tienes la posibilidad de cancelar la acción que está haciendo el enemigo, ¿no? Por lo cual eso está muy bien. Si, por ejemplo, le está disparando a un mago y le cancela el hechizo, pues, ¡buah! Eso puede conllevar la victoria. Eso puede conllevar la victoria. Eso puede, por favor. Bueno, vamos a ver como si le hemos Dedicado a la victoria de la victoria. Vamos a estar ahí, en una miniatura. Vamos a encontrar ahí, por favor. Vamos aت, ya os voy a hacer. Vamos a quedar ahí, por favor. Vamos a ir a tener un máximo conmine de gloria. Si, eso, bueno... Esa podemos entrar. Es desconocido. Uy, me está lagueando. Me han bajado... 15-20 puntos los FPS. ¿Y eso por qué? Ya está subiendo otra vez. ¿Y eso por qué? ¿Tanto había que cargar? Dos bichos. ¡Tres bichos! Y no sé lo que hacen. ¡Mal! ¿Cómo puedo ayudar? Esto cae, hombre, se cae rápido. Pues nada, a ver qué hay por aquí. Vamos. 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! A mí me gusta charlar, eh! Sable, una sola mano... A ver... 17 de 26, velocidad normal... Ese daño es mayor, pero la precisión es menor... ... 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 ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! 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 Tampoco, no sé. No sé yo qué decirte. Buenas carabajos, tío. ¡Hostia! ¡Qué escopitajo! ¡Suscríbete al canal! 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 Están todos reventados, tienen todos cansancio. Es que es normal, tanto combate seguido, cansaría cualquiera, eh. Pero mira que te gusta para lo de Arna, no? Mira esto. Vale, tenemos un troll, dos babosas, abajo tenemos una babosa y tenemos un escarabajo de esos asquerosos. Y aquí tenemos el cabezón de nuestro amigo. ¿Qué ha pasado? Sin dudas profundidades, ¿qué ha pasado? He encontrado una gran escultura de la cabeza hecha de Adra. Este rostro no se parecía al de ninguna figura histórica que yo conozca, pero la artesanía superaba cualquier cosa que había visto hasta entonces. ¿Podría ser el rostro del señor de las profundidades del que me ha hablado mi administradora? Sí, seguro, claro hombre, segurísimo. No. 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 Era por aquí, ¿no? ¿Dónde estaban? No sé. ¡Guarro! Mucha tropa, ¿eh? Y yo no he guardado. Fallo un bordante por mi parte. Sí, primero este mejor. ¡Oh, Dios! ¡Cursos! ¡Guarro! no cae eh, nada chicos, va a tocar, bueno, menos mal cel !!! este tipo no de trabajo se suelte opinión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, bien! Es que se ha agotador esto. De hecho, en breve lo vamos a dejar. Vamos a seguir explorando un poquito más, pero enseguida lo vamos a dejar. ¡Oh, oh! Me ha pillado. Mira, hace un poquito, pero entre los tres esqueletos... poco a poco, pero van haciendo daño, ¿sabes? ¿Qué le digo? Hace un poquito, pero entre todos... como suele decir, son legión, ¿no? Y reparten, reparten. ¡Suscríbete! 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 ¡Mocer de nuevo! ¡Suscríbete! Vamos a vivir! ¡Muy bien! ¡Que señor! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más escaleras de bajada, tío! Pero esto es... Esto es interminable, ¿no? Y solo me queda uno de descanso, tío. ¡Ah! ¡Corre por un acento! ¡Gracias, tío! ENTERISH ¡Suscríbete! ¡Ay, calla guayas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!